Nos vemos con esta rola que dice, y se titula Sabor Aguaya Y con esta nos despedimos, muchísimas gracias Y aquí está de nuevo, el ritmo que te pone a bailar, Diamante Musical Bailando, 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 y ya nos vamos compadito Bueno, un saludo a nuestros gran amigos, el bendísimo Greñas ¡Órale! ¡Bueno! A nuestros grandes amigos de Ancho, Chetipa Ya por lo cuesta, compadre Saborcito Allá por Chocota, Chocotepec ¡Saludos! ¡Claro, claro! A nuestros amigos de México, Distrito Federal Esa noche también nos están acompañando ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Gracias AGM! ¡Gracias! Esa noche sonando bonito, Diamante Y vuelve el saborcito de Yérico ¡Saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Gracias AGM! 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 A la gente de producción Gracias, ya nos vamos a la próxima Palmarial Dios los bendiga Gracias Y eso fue Una presentación más El Diamante Música ¡Muchas!